1 y 29 minutos de la tarde, bueno ya saben que tenemos sobre la Comunidad de Madrid la borrasca filomena y esto ha obligado a empezar con un plan de inclemencias invernales por parte de los ayuntamientos para poder atender cualquier situación que se pueda dar por estas nevadas, este frío intenso. Vamos a conocer cuáles son ese protocolo que se empezó a funcionar este pasado martes del Ayuntamiento Tricantino, un protocolo del que vamos a hablar con el primer teniente de alcalde Javier Juárez. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, creo, estamos viéndole en un coche, no sé si es que está en plena calle, un poco atendiendo esta situación que se está dando en la ciudad. Sí, estoy con el inspector de policía, pues ya viendo todas las inclemencias que se produzcan en las vías públicas para atenderlas en el menor plazo de tiempo posible. Como vemos a pie de calle en esta situación tan particular. Bueno, vamos a explicarle a los ciudadanos en qué consiste exactamente este protocolo de actuación ante inclemencias meteorológicas. Bueno, pues como bien hemos comunicado, movilizamos tanto servicios de policía, más de 15 efectivos de policía verán por la movilidad en nuestro municipio, 80 operarios de limpieza y también dos camiones que salarán todas las calles de nuestro municipio, principalmente las entradas y salidas y principalmente también las entradas sur, norte y centro, donde nos vamos a atentar para asegurar la movilidad en nuestro municipio. Digamos que este protocolo tiene varias medidas, ¿no? Digamos los recursos humanos, también los recursos materiales. ¿Cuáles serían los recursos materiales para enfrentarse a estas nevadas? Pues como he dicho, tenemos dos equipos con cuchilla, dos camiones con cuchilla y con esparcidor de sal y también 100 toneladas de sal, que también está previsto que según vaya evolucionando la previsión meteorológica, pues se puedan aumentar esa capacidad de sal para poder atender todas las necesidades que sean necesarias. Esa sal se utiliza, bueno, pues para, para, digamos, vertirla sobre las calles, ¿no? Para que la gente pueda moverse dentro de la medida de lo posible, pero también por otro lado creo que han dejado cinco puntos, ¿no? Donde las comunidades de vecinos pueden recogerla para poder utilizar en sus comunidades para el tema de garajes y accesos a edificios de viviendas. Bueno, siempre que sea posible, siempre intentamos que los vecinos y sobre todo las comunidades de propietarios tengan almacenada su propia sal para estas situaciones. Somos conscientes de que Tres Cantos y la Comunidad de Madrid no son un sitio habitual donde nieve y, por tanto, muchas comunidades de vecinos por espilla sin la correspondiente sal. Por tanto, si la nevada fuera importante, lo que no se está produciendo en estos momentos, digo, si se creciera en intensidad, se habilitarían cinco puntos en las cinco principales avenidas del municipio para dar ese suministro de sal de urgencia y, reitero, de urgencia para atender salidas de garajes o incluso salidas de también casas particulares o garajes privados. ¿Cuáles serían los puntos donde se puede recoger esa sal en caso de ser necesario? Avenida Colmenar Viejo, Avenida Viñuelas, Avenida España, Avenida de Encuartes y la entrada a Soto de Viñuelas para la calle Caballo. Por otro lado, en el caso de que esa nevada fuera de una intensidad un poco más alta de lo que está haciendo ahora, también tienen otra serie de medidas que tomarían. ¿Cuáles serían? Bueno, el plan se lleva a cabo independientemente de la intensidad de la nevada. Lo que sí que requerimos es que, si la nevada es importante y parece ser que puede ser la madrugada del viernes al sábado, pues que se limiten los desplazamientos por la vía pública, porque como digo, los recursos son limitados. No somos un municipio donde nieve habitualmente y, por lo tanto, sí que pedimos que los desplazamientos por la vía pública se restrijan al máximo, porque así se evitarían cualquier incidente que se pudiera llevar a cabo. Justamente porque no es habitual que nieve en tres cantos, nos llama tanto la atención y, bueno, pues imagino que los más jóvenes estarán encantados de poder jugar con la nieve, pero, por otro lado, también los adultos, los que tengan que ir al trabajo y demás, tengan que ir a centros de trabajo, estarán preocupados por cómo van a salir, cómo podrá desarrollarse. Ustedes han hecho una serie de recomendaciones, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de tener que coger el coche. Sí, son las recomendaciones del plan de viabilidad invernal de la Comunidad de Madrid, las típicas de tener el depósito lleno, mantener la calefacción encendida y son las típicas y sí que asegurarles a todos los vecinos de que la prioridad serán los tres accesos y salidas del municipio para poder, ante cualquier urgencia, poder salir y que no se produzca un embotellamiento en nuestro municipio. Por otro lado, ustedes también van a estar informando, imagino, en redes sociales de cómo evolucionará todo, de cualquier novedad, si se tiene que, bueno, postergar alguna entrada por la razón que sea y demás, ¿no? Sí, tanto redes sociales como la revista digital www.360i5.es y también vía WhatsApp, si algún vecino tiene algún requerimiento, se intentará contestar en el menor plazo de tiempo posible, pero la información a través de redes sociales, a través de la revista digital del municipio de Tres Cantos. Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir sobre este protocolo, a Javier Juárez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento Tricantino, con el que hemos hablado en los últimos minutos sobre este protocolo de actuación ante la Nevada, le damos las gracias, tenga cuidado en ese periplo a pie de calle para conocer cómo está evolucionando ese protocolo y nada, estaremos en contacto. Muchas gracias y, sobre todo, requerir la colaboración de todos los vecinos y que todo salga lo mejor posible. Muchas gracias. Igual deseo. Feliz año. Hasta luego. Hasta luego. Feliz año. Onda Cero Madrid Norte 100.1